tu opinión, porque, a ver, que quede claro, apenas va hablando el presidente de esto en la mañanera. Imagínense cuando esté en el mero apogeo el debate por la reforma electoral, va a haber muchos que van a comprar rodilleras y se van a tirar al piso como víctimas de este autoritario, mandatario, este auto... ¿qué dijo? Cuadri, autócrata, en fin. Bien, mi querido Ramiro, te escucho con estos del tribunal y con estos del INE, que andan bravos. Vamos a entender de nuevo cómo funciona o cómo se ejercita el poder en este país. El trife no se puede poner a jugar a las vencidas con el presidente porque va a perder. El INE no se puede poner a jugar a las vencidas con el presidente porque va a perder. Se llama democracia y deberían de entenderlo todos estos actores de la derecha, la extrema derecha, aquellos derrotados históricamente que ya van de salida. El presidente tiene toda la razón porque nosotros no podemos seguir siendo rehenes de cuotas partidistas. Hay que recordar que en un momento el INE fue bastante independiente y que dijeron periodistas, periodistas y periodistas, ni madre, vamos a negociar los puestos. Tú te quedas con tres consejeros, yo me quedo con tres, tú te quedas con dos, nos lo repartimos y ahí muere. Pero pues obviamente tiene una representación partidista. Imagínate toda la gente indignada, por ejemplo, en esa plataforma ilusoria llamada Twitter que hemos colonizado nosotros los chairos y donde le estamos rompiendo a su madre. Decimos, no pueden hacerlo porque no tienen los elementos para hacerlo. Imagínense que se les ocurra que elijamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y decidan aplicar la justicia. Qué horror, así no debe de funcionar. Nos quitan espacio de movimiento, margen de movimiento a nosotros desde la extrema derecha. Imagínense que tengamos que elegir consejeros electorales que tengan una trayectoria limpia. No, ¿qué les pasa? Nosotros apoyamos la corrupción, apoyamos las componendas, apoyamos los organismos autónomos que sirven para duplicar funciones y para robar dinero. Obviamente, lo que está haciendo el presidente tiene toda la razón. O sea, tenemos que empezar a normalizar los ejercicios democráticos como la revocación de mandato, por ejemplo. Tienen que todos salir a votar para demostrar, obviamente, que si el presidente tiene más del 70% de apoyo, eso se va reflejado en las urnas. O sea, las batallas que vienen son por el control del país. Es una guerra cultural que ya perdió la derecha, como yo lo dije en alguna conferencia. Ahora lo que tenemos que hacer es terminar con los últimos actos de resistencia de esta derecha y encaminarnos hacia una democracia plena y participativa, donde obviamente ellos van a ser históricamente marginados porque no hay posibilidades de que operen bajo los parámetros democráticos. Hay que reconocerlo. No pueden trabajar con parámetros democráticos. Lo de ellos es robar del presupuesto, engañar a la gente, hacer sus componentes en el oscurito y negociar como han negociado toda la vida tras bambalinas de espaldas al pueblo. Entonces, me parece que se acabó el pleito, señores. Hey, hey, goodbye, dice la canción. Ya ustedes van de salida y van a ser recordados como la basura que dejó el sistema autoritario que gobernó durante 80 años con la cumplicidad del PAN, mi querido Vicente. Muy bien, pues, querido Ramiro Padilla Tondo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te busque y te apoye en tus redes sociales y hasta en tus giras, querido Ramiro? Sí, fíjate que vamos a tener un programa muy interesante con un empresario muy importante que apoya a la 4T. Hoy, en mi programa de la noche, creo que va a ser a las 7, 8 de la noche, Chironomics, a través de Chirovisión TV y a través de Ramiro Padilla Tondo y creo que también a través de la Gatósfera, con el profesor Francisco López y mi querido especialista Abel Ayala, que cada día se suma más gente especializada a los espacios para explicar, por ejemplo, en Chironomics, explicamos cosas o temas que tienen que ver con la economía, porque también los lunes, ya sabes, con Miguel Martín, a las 10, 10 y media de la noche, donde hablamos de libros, hacemos propuestas de libros, y pues mañana a través de la plataforma entre Chiros y FIFIS con mi querido César Gutiérrez Piego. Así que te mando un abrazo y un saludo a mi querido Jorge Gómez Naredo. Gracias, querido Ramiro. Jorge Gómez Naredo, ¿en dónde te apoyamos a ti? Pues estoy en Revista Polemón, que es polemon.mx, y en Twitter y en Facebook, que es Revista Polemón, y me buscan como JG Naredo en Twitter y como Jorge Gómez Naredo en Facebook, y bueno, pues encantado de estar contigo, querido Vicente, y con Ramiro, es un gustazo. Gracias, cuídense mucho, nos vemos pronto aquí en Sin Censura. Un abrazo para Jorge Gómez Naredo y para Ramiro Padilla Atondo.